¡Jerí no murió! ¡Se multiplicó! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡No más impunidad! ¡Justicia! Este fue el ambiente en las afueras de los tribunales de San Isidro del General, este jueves 22 de agosto, en la continuación del juicio por la muerte del líder indígena Jerry Rivera, que se produjo en mano de Tigre en Térraba de Buenos Aires en febrero de 2020. En este juicio, el imputado es un hombre de apellido Varela, que en 2023 había sido sentenciado, pero el Tribunal de Apelación de Cartago ordenó un segundo debate sobre este caso. Mire, para nosotros como pueblo indígena nos queda un desacierto, digamos, que tenemos estas actividades que se hacen y que no hay una justicia pronta y cumplida, como se dice. Y entonces, desde ahí yo creo que esperamos que ahora, en este segundo juicio, pues se culmine, que realmente los pueblos indígenas somos diferentes, hay diferencia, el Estado de Costa Rica debe de entender ese proceso, los jueces, las fiscalías deben de entender ese proceso, que hay una diferencia de cómo nosotros miramos el desarrollo y cómo queremos vivir nosotros. Nosotros queremos vivir bien para estar bien. Dentro de esas tierras que recuperamos y esa lucha que se lleva, ese es el significado, que esa tierra signifique vida abundante para todos los costarricenses. Desde ahí entonces es la lucha que llevamos y yo por eso pido que ojalá que haya justicia con este juicio y que las cosas se terminen y que la violencia también termine. Este es el segundo juicio que se da por el señor Varelas. Siento que no se debe hacer segundo juicio. Ya había pruebas, como dice la compañera, ya él mismo declaró que él fue el asesino y siento que no debería haber segundo juicio, ni tercero, ni quinto, pero no sé, el gobierno tal vez le da el chance para 10.000 juicios solo para que continúen. No sé qué es lo que pasa, pero no escuchan las comunidades indígenas, los territorios indígenas. Es como que no importa para ellos las comunidades indígenas. Igual que lo decía la compañera, no debería haber un segundo juicio si el mismo asesino, confeso, declaró en público que él lo mató a Jerry Rivera y además declaró en público que mataría a más indígenas si se le atraviesan en el camino. Pero bueno, el juicio está porque el tribunal de Cartago, el tribunal de apelación de Cartago dijo que había errores de procedimiento y dejó libre al asesino después de haber sido condenado hace un año aquí en los tribunales de Pérez Celedón, cuya condena fue de 22 años y un mes. Entonces venimos a este segundo juicio otra vez a exigir justicia junto a doña Dibna, su madre, para que de verdad este asesino confeso pague lo que tiene que pagar porque hay muchísimas pruebas para empezar que él mismo dijo que lo mató. El abogado defensor de Varela conversó con TV Sur Pérez Celedón sobre la actualidad del juicio que arrancó el lunes 19 de agosto. Estamos en la etapa de recepción de prueba de cargo. Es decir, la prueba del Ministerio Público y el querellante. Este juicio está programado para cinco días, mañana no se va a concluir. Ya el tribunal está valorando agendar nuevos días para la continuación porque falta definitivamente toda la prueba de la defensa, prueba de descargo, prueba que va a determinar la inocencia a mi defendido porque efectivamente aquí vamos a probar que los hechos que se le indalgan a don Juan Eduardo obedecen a una legítima defensa. Toda vez que su hermano se encontraba siendo agredido por aquí ofendido el día de los hechos. De esto ya la prueba viene evidenciando esta situación. La misma mamá de don Jerry, la persona fallecida, el día de ayer mencionó que este señor Jerry se encontraba agrediendo, macheteando al hermano de mi defendido Juan Luis Varela. Sobre eso hay abundante prueba que se va a ir presentando en el debate en su momento. Don Manuel, hay que recordar que este es un segundo juicio, ¿verdad? Sí, precisamente es lo que se llama un juicio de reenvío. El Tribunal Penal de Sentencia de Cartago anuló una sentencia dictada injustamente contra Juan Luis, lo habían condenado a 22 años de prisión y el tribunal lo anuló por yerros muy evidentes del tribunal sentenciador. Se hace notar en esa resolución que es la resolución 262-2023, Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, sección segunda, de las 8 horas 10 minutos del 17 de julio de 2023, que efectivamente el tribunal dejó de analizar objetivamente y correctamente la prueba que favorecía a Juan Eduardo, es decir, al acusado. Prueba relevante que si se hubiera analizado correctamente como lo impone el derecho, hubiera dado una absolutoria por una causa de justificación contenida en el artículo 28 del Código Penal, propiamente la legítima defensa. Este juicio se tramita en el Auditorio de los Tribunales de Justicia en San Isidro del General.